Las piezas del baúl, atacan de nuevo, porque lo que se avecina, es pura vaina buena mi gente. Aquí está el presente, el que aturde sin piedad, amo y señor de las piezas del baúl de la salsa. Walter, 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 el DJ Project, te lo recomiendo yo con los ojos cerrados, el tigre Rafael. Escucha este temazo, así comienza con una pieza leve. ¡Lúcete! Solo con decir adiós, hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo. Ni compra el olvido, ni nos borra del mapa. No te aparta de mí, no te aparta de mí, ya menos te tengo más de recuerdo, aunque quiera olvidarte. Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. Música Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón, arañándome el alma y desgando el corazón. Música Porque es tan cruel el amor, se acaba el amor, solo porque no estás, no se puede borrar. Música 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 Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ama y desata, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. Música Música Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón, arañándome el alma y desgando el corazón. Música Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, me anda y desata. Música Tú eres la mujer, que poco a poco me mata, porque es tan cruel el amor, no te apartes de mí, que no me deja olvidar, que es un ratero que me he hecho más de recuerdo, que es un amor sincero el que yo se junto con ti. Música 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 Hasta siempre te dije al despedirte, me mentía, quería una ilusión, al mal tiempo me puse buena cara, y por dentro escondí la procesión. Música Me di cuenta, sentí que te perdía, no sabía, sentí pena de mí, ni la espalda, diciéndome a mí mismo, la perdí. Música Música Y mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte, si con tu adiós estás abriéndome una herida, si por más que te pida, no vuelves junto a mí. Música 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 Que mala suerte tengo yo, sin tu amor estoy perdido, que mala suerte Mala suerte, hoy tengo que sufrir por no tenerte Dame la oportunidad de tenerte aquí a mi lado y amarte besando en mi mente Siento el peso de tu cuerpo, más cerca tu aliento, amame Con temor a lo imprevisto, a lo desconocido, bésame Que la noche se hace perla, si te encuentras cerca, amame Que el amor que haya escondido, flore tus sentidos, quiéreme Solo fui yo, para amarnos no más, solo fui yo, contra el miedo sexual Solo fui yo, abrazados en la oscuridad Fuego y calor, para encender la piel Fue mi pasión, hoy, mañana y después Que se asocio, tu comprendes lo que quiero ser Quiero ser osado en explorar tu cuerpo, quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo tu prisionera, aquí en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Quiero enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Quiero ser tu almohada, para acariciarte Quiero ser tu sombra, para acompañarte Tú solo tú, atrapada entre mi amor y mis sentidos Todo es mejor contigo, sin rechazo a lo prohibido Solo quiero hacerte mía, solo mía, mía, mía Quiero ser osado en explorar tu cuerpo Quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo tu prisionera, aquí en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Tú y yo, tan solos, tú y yo, unidos en la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tan solos, tú y yo Fuego y calor encendiendo la piel Fuego y pasión hoy, mañana y después Tú y yo, tan solos, tú y yo Y tu cuerpo entre mis brazos Se derrite por el placer Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Donde están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner maderas Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas Porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner maderas Déjame tomar las riendas Deja, déjame tomar las riendas De cual me enamorará Este es el DJ que aturde con solo presionar play Walter, el DJ Project Project Por ella Por ella Si sentí emociones Se salgo del silencio Y fue por ella Si mi vida blanco y negro se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Si yo alguna vez fui un loco Y aconsejo mi ser sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco Si algún día fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto Y me enamoré del todo Fue por ella Por ella Si he vivido una aventura De locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura De un cariño que aún me dura Es por ella Y si todos se preguntan Por qué canto mi amargura Es por ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no digo Sin ti Escucha Tengo la estrella Que adorna tu pecho Tengo la brisa Que juega en tu pelo Tengo el momento De amarte Y hacerte feliz Tengo las olas Del mar En tus manos Cielo y arena Lluvia de verano Mil primaveras de amor Y un gran pedazo de mí Vivir sobre tu piel Y amanecer dentro de ti Hacerte comprender Que tú eres solo para mí Me canto de este error La oculta cara De un adiós La pistola del amor Para guardarme Entre tú y yo Con un beso tuyo Voy al cielo Y traigo todo Para darte a ti Con tu cuerpo Con una caricia Me transformas Y me haces feliz Te recuerdo Te daré mi canto Nunca olvides Mi mejor canción Mi pequeña Y tierna Mariposa De color Con un beso tuyo Voy al cielo Y traigo todo Para darte a ti Con tu cuerpo Con una caricia Me transformas Y me haces feliz Te recuerdo Te daré mi canto Nunca olvides Mi mejor canción Mi pequeña Y tierna Mariposa De color Con un beso en el amor Para guardarlo Entre tú y yo Mil primaveras De amor Y de recuerdo Te doy Te doy mi canción Escucha Este temazo Cuando estés hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Te consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tú lloras Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Cuando me imagino Que alguien quiere seducirte Tiento de sedos Y es algo horrible Cuando cada tarde Al salir de tu trabajo Como me duele No ir a tu lado Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tú lloras Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Como yo Soportando la nostalgia Consumiéndote en las ganas En el día del encuentro En el día del encuentro Como yo Dime si tú piensas En el día del encuentro Como yo Dime si tú piensas En el día del encuentro Como yo Volcándote a la distancia Consumiéndote en las ganas En el día del encuentro En el día del encuentro No entra nada Solo estamos Tú y yo Que más interesa el mundo, aparte de este segundo Nada importa si hoy está, gota de agua en mi cristal Bienvenida a la vida, solo queman las miradas Broca el suelo y arderás, tu desnuda en la cama Con tu pelo me cubres la cara Un alcoba acomodada, si apagas el bombillo Me armonizan con su brillo, tus ojos de claridad Hasta abajo de la almohada, el aire escapa en un beso La noche es nuestra y por eso, de tu olor estás mojada Bienvenida a la vida, solo queman las miradas La aventura y el deseo, tu cintura en necesidad Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Tu mágico cuerpo buscando calor, desnudo por dentro Me visto de azul, empiezo de nuevo y apago la luz Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Desde este momento y para seguir con nuestra aventura Me cubro de ti, mirazo de luna nacida en abril Bienvenida a la vida, de aventuras y deseos Donde todo esté fantasía, donde solo queman las miradas Bienvenida a la vida, de aventuras y deseos Y si destapa tu piel, se derrama tu miel Y me embriago en la almohada Bienvenida a la vida, de aventuras y deseos Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Yo te doy mi corazón Bienvenida a la vida, de aventuras y deseos Abre tu volcán e inúndame de amor Navegando tu piel, respiro tu calor Bienvenida a la vida, de aventuras y deseos Ahora sí, al rostro de nuevo Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel, ves que has fallado Que no es fácil olvidar, que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar, ni enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí, porque no soy feliz Cuenta conmigo Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue encendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Y a mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar, ni enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño A veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí, porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue encendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi El hombre que yo amo tiene algo de mi Una sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me tomen sus brazos, me tomen sus brazos Me tomen sus brazos y lo olvido todo El es mi motivo, es mi propio sol El me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero todo, pero lo conmigo El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de novios, no entiende rencores El arregla todo con sabiduría Con sol y arreglo me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo, no entiende rencores, duende de mi amor El hombre que yo amo sabe que lo amo Me tomen sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie, nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco Walter, el DJ Project Eres tu vale Me has dado la oportunidad De continuar a tu lado Y te voy a demostrar Que no te has equivocado Me he sabido responder El amor que tú me has dado Y no lo quiero perder Porque de ti, linda mujer Estoy enamorado Te haré un gran castillo Rodeado de lindas flores Que expandan lindos colores E iluminen nuestros corazones Mi princesa serás tú Para que reine mi castillo Y en un solo corazón Vivir los dos por siempre Reunido mi princesa Serás tú Para que reine mi castillo Y juntos poder vivir Nuestro bonito irán Y dile oh mi princesa Serás tú No he sabido responder El amor que tú me has dado Y aquí yo estoy a tu lado Demostrándote que te amo El cielo será testigo Del amor que yo te tengo Del amor que yo te tengo Y nadie podrá borrar Ese bonito irán Ese bonito irán recuerdo Mi princesa serás tú Para que reine mi castillo Para que reine mi castillo Y en un solo corazón Vivir los dos por siempre Unidos Princesa serás tú Para que reine mi castillo Y juntos poder vivir Nuestro bonito irán Y dile oh mi princesa Mi princesa serás tú Mi princesa serás tú Solo tú Siempre tú Es que como tú Es que como tú Mi princesa Mi princesa Nadie 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 me había amado Mi princesa serás tú Solo tú Siempre tú Quiero que reine mi castillo Solo tú Solo tú conmigo Mi princesa serás tú Solo tú Siempre tú Y te voy a demostrar Que no Que no te has equivocado Mi princesa serás tú Solo tú Siempre tú Cántaselo en el oído A veces Una gota de llanto Luz parece un mar inmenso Donde lentamente Donde lentamente Nos ahoga el sufrimiento A veces nos rendimos Y pintamos un camino Que no tiene final Cuando todo va mal Y me entonce Es cuando hace falta Esa voz Que nos consuelve Ese viejo amor Que todo lo pago Con creencias Que sea alguien Que se muere En la distancia Día a día Por estar aquí Siempre junto a mí Aquella que ama Tu lugar Y da la vida Por estar aquí Aquella flor De temporal Que duerme sola Desde aquel abril Aquel amor Que todo lo perdona La que ahora mismo Yo extraño Aquí Entonces Es cuando hace falta Esa voz Que nos consuelve Ese viejo amor Que todo lo pago Con creencias Que sea alguien Que se muere En la distancia Día a día Por estar aquí Siempre junto a mí Aquella que ama Tu lugar Y da la vida Por estar aquí A poca flor De temporal Que duerme sola Que duerme sola Desde aquel abril Aquel amor Que todo lo perdona La que ahora mismo Yo extraño Haciéndote vibrar Con cada tema Que coloque Walter El DJ Project Está claro Con eso Sabes que en mi piel Se quedó en tu noche Y tengo frío Que la llama De mis ojos Está en tus ojos Que aunque todo lo pueda Tener Y no te llena Si no te tengo Junto a mí Entonces dime A qué juegas A qué juegas Si tu aliento No me toca Que al estar aquí Vaya No me importa No ves que te necesito Que sin ti Ya estoy perdido Si tienes en tus labios No existencia Agua Que deja que se marche Y te porta ausencia A qué juegas Que quiero sentirte A qué juegas Porque después de ti Nada me da Sabes que a tu lado Tengo todo Alcanzo la victoria Y si yo no estoy contigo Soy otro Yo soy historia Que solitario Vago a la deriva Cuando te alejas Que no puedo vivir Sin tu amor Dime a qué juegas A qué juegas Si eres tu única A qué juegas A qué juegas No me desagrades A por mi corazón A qué juegas No ves que te necesito A qué juegas Sin ti Ya estoy perdido Si tienes en tus labios Mi existencia Tengo pa' que dejar que se marche Y te porta ausencia Una vez que quiero sentirte A qué juegas Porque después de ti Nada te da Música A qué juegas A qué juegas Si sabes que sin ti no vivo A qué juegas Que me dejas caer al vacío Para luego abrigarme entre tus brazos Te vas a repetir mil veces Que me estás amando Te da en esa ruleta Que lastima mi corazón Si sabes que de ti estoy sediento Porque juegas con mis sentimientos Pura cremita en salsa ¿Cierto? Música Amor Lo nuestro sí es verdad que es Es como una aventura más En esta historieta de silencios Amor Yo te amo y siempre pienso en que será Lo que me tiene atado a ti En alma, cuerpo, vida y pensamiento Y ya subo todo tu cuerpo Y te lleno toda de besos Y yo no me entero completo Porque lo hago con el pensamiento Esta noche voy a atreverme A decirte lo que yo siento El miedo no puede vencerme Porque es tan fuerte mi sentimiento Música Y es que estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y quisiera derramar todo mi amor Sobre tu cuerpo Porque estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y no puedo mi vida seguir así En mi silencio Amor Esta es mi confusión Oh 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 Me siento tuyo corazón, desde hace tiempo, enamorado, todito tuyo corazón Me siento tuyo, desde hace tiempo, enamorado, hoy te confieso Es fuerte mi sentimiento, y nadie podrá vencerme, ahora es que yo quiero verte, y tu también quieres verme y entreguerte Este tema, me mata, haciéndote vibrar con cada tema que coloca, Walter, el DJ Project Yo quisiera ser ladrón, para robarme tu amor, ese amor que tu me niegas, sin ver el que yo te doy Quisiera ser asesino, para matar de una vez, esa indiferencia tuya, esa manera de ser Quiero ser tantas cosas y nada, mi paciencia se agotó, si lo tengo que lograr a la mala, sé que todo se vale en el amor Ahora voy a atraparte, voy a robarte y encerrarte en una habitación Y quererte despacio, de pieza a cabeza, para ver si cambias de opinión Ahora voy a saber que es lo que tu mas quieres, y esconderlo y hacerte presión Ahora ve si vencida y desesperada, me lo cambias por tu corazón Quisiera ser un loco, para vivir tras de ti Sin importarme que todos, digan lo que sea de mi Quiero ser tantas cosas y nada, mi paciencia se agotó Si lo tengo que lograr a la mala, sé que todo se vale en el amor Ahora voy a atraparte, voy a robarte, encerrarte en una habitación Y quererte despacio, de pieza a cabeza, para ver si cambias de opinión Ahora voy a saber que es lo que tu mas quieres, y esconderlo y hacerte presión Para ver si vencida y desesperada, me lo cambias por tu corazón Y ahora voy a robarte, voy a atraparte Y esconderte y hacerte presión Voy a robarte, voy a atraparte Para ver si cambias de opinión Y ahora voy a robarte, voy a atraparte Yo quiero que vuelvas y recuperarte Voy a robarte, voy a atraparte Te juro mucho amor, es lo que quiero darte Cántaselo en el oído Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches, vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás lo has podido borrarlo Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Escuchas exclusividad Dios Dios Una vez más no vas decir, todo lo nuestro terminó Y recordar no vale más, tengo que irme ya En el principio me creí, que era sabor de mucha fe Que poco tiempo me duró la flor de tu querer Porque eres tú Porque eres tú quien llama ahora, siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora y yo sin ti no soy feliz Porque eres tú quien llama ahora, siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora, siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora y yo sin ti no soy feliz Ya no hay distancias ni caminos, ya no hay carreras ni barreras No tengo nada definido, por no tenerte aquí He conseguido un pasatiempo, por no aburrirme de la vida Y sin lugar no somos mujeres, porque te quiero a ti Y nos consuela una memoria que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar este dolor de siempre Y nos consuela una memoria que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar este dolor de siempre Una vez más no más decir, todo lo nuestro terminó Todo lo nuestro terminó, todo se derrumbó Una vez más no más decir, todo lo nuestro terminó Porque eres tú quien llama ahora, si siempre estuve detrás de usted, señora Una vez más no más decir, todo lo nuestro terminó Se te olvidó ya lo vivido, pues que nunca sentiste nada confío Una vez más no más decir, todo lo nuestro terminó Y nos consuela una memoria, pues esta historia ya llegó a su final Tú eres loco, Ramón Este amor es fuego abrazador y es manantial Es algo que se toma y que se da Sin exigir, con inquietud descontrolada Este amor, refugio de alegrías y dolor Es único en la historia del amor Porque es total, porque es final, porque es final de mi historia Ese amor, nació con el deber de perdurar Por los siglos de los siglos, como el mar Que habita desde siempre nuestra tierra Este amor, más grande que el deseo de vivir Es algo que se toma y que se da Sin egoísmo y sin falsedad Sin egoísmo y sin falsedad Este amor, más grande que el deseo de vivir Porque es único en la historia, siempre queda en mi memoria Este amor, más grande que el deseo de vivir Este amor, más grande que el deseo de vivir Que grande que el deseo de vivir Walter, el DJ Project, activado en el sistema Poco a poco, nuestro amor, se está alejando Sin compasión, a los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti, y de mi Tu sonrisa, no es la misma de ayer En tus ojos veo La diferencia, la falsedad De tus carencias Mi corazón No me interesa ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos? Que compartimos con amor y sin fronteras Sé que no puedo continuar todo sin ti Si no das tu mano, con amor se moriría La fe que tengo corazón en el alma mía Sé que no puedo continuar solo sin ti En cambio yo, trato de imitar Que muera la flor Que juntos sembramos Con amor y mucha ternura Es la flor Es la flor Que nos unió ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos? Que compartimos con amor y sin fronteras Sé que no puedo continuar solo sin ti Sé que no puedo continuar solo sin ti Si no das tu mano, con amor se moriría La fe que tengo corazón en el alma mía Sé que no puedo continuar solo sin ti Sé que no puedo continuar solo sin ti Sé que no puedas ganar ver el amor Sé que no puedo continuar de la muerte Sé que no necesito Sé que no puedo continuar solo sin ti Mi corazón no miente, lo sé muy bien Sé que no puedo continuar solo sin ti No te olvides de mí sin ti, no, 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 no soy nada Sé que no puedo continuar solo sin ti ¿Cómo pretendes olvidarme? ¿Cómo pretendes olvidarme? Sé que no puedo continuar solo sin ti Sé que no puedo continuar Ay amor, tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor, tengo en mi cabeza la existente y loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte entre mis carillas Ay amor, yo no sé lo que me pasa pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor, cuando con un aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé, yo no sé lo que me pasa pero entre tus brazos yo soy fuego Yo no sé si este es un sueño Por favor, dime que es cierto Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte entre mis carillas Mi madre Me quedé con ganas de tener más besos De sentirme ardiendo dentro de tu cuerpo Me quedé con ganas de saber mentir Sintiéndote llegar Llenándote de mí Me quedé con ganas de morder tu boca De amarte sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas de escuchar tu boca Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión en medio del amor Cada día sueño por aquel momento Lleno de ternura y emoción Todos tus recuerdos vienen a mi mente Vienen teniendo siempre la ilusión Me quedé con el deseo de amarte Y de sentir tu ardor Me quedé con ganas de aquella noche Que te di mi amor Me quedé con ganas de morder tu boca De amarte sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión en medio del amor Cada día sueño por aquel momento Lleno de ternura y emoción Todos tus recuerdos vienen a mi mente Manteniendo siempre la ilusión Niveléate con su música Walter DJ Project El que aturde sin piedad Me hace falta tenerte como en cada mañana Compartiendo mis brazos y aferrada a mi alma Pero sé que ya se ha hecho tarde Tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor Todo es como un vacío Si no tengo tu amor Hasta el silencio caía Si no tengo tu amor Yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor Tornido junto al mío Si no tengo tu amor Me quema la distancia Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Todo es como un vacío Si no tengo tu amor Hasta el silencio caía Si no tengo tu amor Yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor Estoy dormido junto al mío Si no tengo tu amor Me quema la distancia Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución No tengo solución Si no tengo tu amor Este tema me mata Haciéndote vibrar con cada tema que coloque Walter DJI Project Cántaselo en el oído Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentirte en tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos Y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir Que tu boca Me quema la piel ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si te llevo en mi latín Casi constante ¿Cómo olvidarte? Si me quiero Es lo único que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Porque espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Conservarás el sitio Que he guardado Por si quisieras Por si quisieras Un día volver ¿Cómo olvidarte? Si aún recuerdo Aquellos días Al besarte ¿Cómo olvidarte? Si tu fuiste la razón Para llamarte ¿Cómo olvidarte? Te quiero Te quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Porque espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y al transcurrir Y al transcurrir El paso De los años Conservarás El sitio Que he guardado Si quisieras Un día volver 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 Olvidarte no podré Sin tu amor No viviré Si te llevo En mi memoria Cada instante Te digo ¿Cómo olvidarte? Olvidarte no podré Sin tu amor No viviré El no tenerte Es mi suerte Mejor prefiero La muerte Olvidarte no podré Sin tu amor No viviré Ya nada me conforma Y por ti espero La vida sin tu amor No la quiero ¡Ay, misma! Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No, no habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Y aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar No, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor Llenan el mundo La que más amor me dio Que de amor me dio Que de amor me dio Que me amaron mucho Sin tu saberlo Fuiste quien más amaron mucho Fuiste quien más ame dio Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor Llenan el mundo Que de amor me dio La que más amor me dio La que más amor me dio La que más amor me dio Fuiste quien más ame dio No, yo no le doy Entre todas las que puedan decirlo Fuiste quien más ame dio Fuiste quien más ame dio Tenlo cuenta de este amor Esta canción yo te brindo Fuiste quien más ame dio Que eres tú sin duda La que más amor me dio Fuiste quien más ame dio Oye como tiembla el alma Y lo que dicen todos